Novena a San Judas Tadeo Patrón de los Casos Difíciles y Desesperados Cuarto Día Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración a San Judas Tadeo Oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a vuestro querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Rogad por mí, que soy tan miserable, y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Particularmente, haga aquí cada una de sus súplicas especiales. Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad. Os prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor, y nunca dejaré de honraros como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda, para fomentar vuestra devoción. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Oh Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Oh Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Oh Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros San Judas Pariente de Jesús y María Ruega por nosotros San Judas Que viviendo en la tierra Fuiste digno de ver a Jesús y María Y de gozar de su compañía Ruega por nosotros San Judas Elevado a la dignidad de Apóstol Ruega por nosotros San Judas San Judas Que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro Humillarse a lavar tus pies Ruega por nosotros San Judas Que en la última cena Recibiste la Sagrada Eucaristía De las manos de Jesús Ruega por nosotros San Judas San Judas Que después del profundo dolor Que te causó la muerte de tu querido Maestro Tuviste el consuelo De contemplar lo resucitado De entre los muertos Y asistir a su gloriosa ascensión Ruega por nosotros San Judas Que fuiste lleno del Espíritu Santo En el día de Pentecostés Ruega por nosotros San Judas Que predicaste el Evangelio en Persia Ruega por nosotros San Judas Que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo Ruega por nosotros San Judas Que volviste a la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra Ruega por nosotros San Judas Que hiciste callar a los demonios Y confundiste sus oráculos Ruega por nosotros San Judas Que pronosticaste a un príncipe débil Una paz honrosa con su poderoso enemigo Ruega por nosotros San Judas Que quitaste de las serpientes mortíferas El poder de dañar al hombre Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Judas Que despreciando las amenazas de los impíos Predicaste valerosamente la doctrina de Cristo Ruega por nosotros San Judas San Judas Que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro Ruega por nosotros Oh Apóstol bendito Confianza te invocamos Oh Apóstol bendito Confianza te invocamos Oh Apóstol bendito Confianza te invocamos Oh San Judas Esperanza del desesperado Ayúdame en mi aflicción Oh San Judas Esperanza del desesperado Ayúdame en mi aflicción Oh San Judas Esperanza del desesperado Ayúdame en mi aflicción Que por tu intercesión Así los sacerdotes Como el pueblo fiel de la iglesia Reciban un celo ardiente Por la fe de Jesucristo Te rogamos Óyenos Que defiendas al soberano pontífice Y alcances la paz y la unidad A la iglesia santa Te rogamos Óyenos Que los paganos e incrédulos Se conviertan a la verdadera fe Te rogamos Óyenos Que la fe La esperanza Y la caridad Aumenten en nuestros corazones Te rogamos Óyenos Que nos veamos libres De todos los malos pensamientos Y de todas las acechanzas Del demonio Te rogamos Óyenos Que nos guardes De todo pecado Y de toda ocasión De pecar Te rogamos Óyenos Que nos defiendas En la hora de la muerte Contra la furia del demonio Y de sus malvados espíritus Te rogamos Óyenos Ruega por nosotros Para que antes de la muerte Espiemos todos nuestros pecados Con sincero arrepentimiento Y la recepción digna De los santos sacramentos Ruega por nosotros Para que alcancemos Un juicio favorable Ruega por nosotros Para que seamos admitidos En la compañía De los bienaventurados Para gozar De la presencia De Dios Eternamente Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Ten piedad De nosotros Ruega por nosotros San Judas Tadeo Para que seamos dignos De las promesas De Jesucristo Oración a Dios Oh Dios Que nos concediste La gracia De que llegásemos A conocer Tu santo nombre Mediante la predicación De tu apóstol San Judas Tadeo Concedenos también Que adelantemos En la virtud Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Día 4 Fe en San Judas Tadeo Fe se te pide Y vida recta Dice la imitación De Cristo No elevado Entendimiento Ni el profundizar Los misterios De Dios Si no entiendes Ni alcanzas Las cosas Que están debajo De ti ¿Cómo comprenderás Las que están Sobre ti? Sujétate A Dios Y humilla Tu razón A la fe San Judas Siguió con fidelidad Y fe ardiente El llamamiento A la vida penosa Del apostolado Que le hizo Su santo primo Nuestro Señor Jesucristo Y aunque era pariente Tan cercano A Jesucristo Le reconocía Como su maestro Señor E hijo de Dios Aunque hecho Hombre El predicar La fe Y la doctrina De Jesucristo Fue su ocupación Constante Desde que fue Llamado Al apostolado Y por esa misma fe Dio su vida Vosotros carísimos Dice en su carta Elevándoos A vosotros mismos Como un edificio espiritual De santísima fe Orando En el Espíritu Santo Manteneos Constantes En el amor De Dios Y exhorta A los fieles A que no olviden Los avisos Y enseñanzas Que les habían Dado los apóstoles Y que se guarden De los falsos Profetas E impostores Que habían De venir al mundo Devoto De San Judas Si quieres merecer La protección De este santo Guarda firmemente Tu fe Aún A costa De tu sangre Si fuese necesario Oraciones Finales A continuación Oramos Tres Padre Nuestros Tres Ave Marías Y tres Glorias Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias por escuchar esta oración Si esta oración Te ha brindado confort y seguridad Por favor dale me gusta Suscríbete a nuestro canal Para más oraciones y devociones Y comparte este video con otros Que también podrían beneficiarse De esta protección espiritual Tu apoyo nos ayuda a seguir Compartiendo fe y esperanza Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga